Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente desigualdad con valor absoluto. Tenemos el valor absoluto de 3x menos 2 menor que 5. Vamos a resolver esta desigualdad paso a paso aplicando algunas propiedades de valor absoluto que ya demostré en vídeos anteriores. Si quieren saber cómo se hacen esas demostraciones les voy a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a una lista de reproducción donde bueno he realizado varias demostraciones sobre valor absoluto. La que vamos a utilizar específicamente es esta de aquí que el valor absoluto de un número es menor que otro si y sólo si menos b es menor que a menor que b. O sea que escribir la desigualdad así con valor absoluto equivale a escribir esta desigualdad doble. Es exactamente lo mismo y esto es lo que nos va a ayudar a resolver esta desigualdad a calcular el conjunto solución de esta desigualdad. Imagínense aquí que para aplicar esta propiedad esta a es como este 3x menos 2 y esta b es como este 5. Entonces al aplicar esta propiedad lo que nos está diciendo es que esta desigualdad equivale a escribir esto de aquí menos 5 menor que lo que está dentro del valor absoluto que es 3x menos 2 menor que este 5. Simplemente tomen en cuenta esto que está aquí adentro es como si fuera a esto es como si fuera b entonces estoy transformando esta desigualdad en esta desigualdad doble que sería esta de aquí. Y estas desigualdades dobles sí que sabemos cómo resolverlas. Ya he subido varios vídeos a mi canal resolviendo este tipo de desigualdades. También si no han visto esos vídeos les voy a dejar en la descripción el enlace a la lista completa de reproducción sobre desigualdades y ahí van a poder ver todos esos temas. Entonces ¿cómo resolvemos esta desigualdad en específico? Bueno primero hay que quitar este menos 2 que está aquí que no tiene ninguna x y para eso lo que podemos hacer es sumar 2 en cada uno de los miembros de la desigualdad que en este caso son 3 miembros. Vamos a sumar un 2 en cada miembro. Entonces tenemos aquí menos 5 más el 2 que estoy sumando. Luego aquí tenemos 3x menos 2 más el 2 que estoy sumando y aquí 5 más 2. ¿Por qué sumamos 2? Bueno porque menos 2 más 2 nos da 0. Entonces es como si se cancelaran. Por eso es que sumamos este mismo número pero con signo contrario y así logramos que se cancelen unos con otros y desaparezcan. Entonces ya haciendo estas operaciones obtenemos lo siguiente. Menos 5 más 2 nos queda menos 3. Aquí este menos 2 más 2 nos da precisamente 0 que es lo que acabo de mencionar. Entonces el 0 ya no se escribe solamente va a quedar el 3x que es este de aquí y acá 5 más 2 nos queda 7. Entonces ya simplificamos un poquito la desigualdad. Ahora hay que quitar este 3 para dejar a la x sola. Es lo que queremos finalmente que la x quede sola. ¿Cómo quitamos al 3? Bueno pues vamos a dividir ahora cada miembro de la desigualdad entre 3. Entonces dividimos aquí entre 3, aquí también y aquí también. ¿Por qué dividimos entre 3? Bueno porque 3 entre 3 nos da 1 y entonces aquí nos va a quedar 1x que es lo mismo que simplemente x. De esa manera es como haber quitado ese 3. Entonces al hacer las divisiones nos queda lo siguiente. 3 entre 3 nos queda aquí 1. 3 entre 3 aquí también nos va a quedar 1. 1x pero el 1 no se escribe cuando está junto con la x. Solamente se pone x y luego 7 entre 3 no nos da una división exacta por lo cual lo dejamos escrito como una fracción. Y ya que hemos dejado a la x sola podemos decir que este de aquí es el conjunto solución de la desigualdad. La desigualdad puede... bueno el conjunto solución son todos los números x en los reales que se encuentren entre el número menos 1 y entre el número 7 tercios. Esta es una forma de escribirlo aunque es más usual escribirlo mediante intervalos. En este caso escribirlo con intervalos es muy fácil porque vean que la x está entre menos 1 y 7 tercios. Por lo tanto el intervalo será el que va desde el menos 1 hasta el 7 tercios. Y como la desigualdad es estricta entonces se tratará de un intervalo abierto de esta manera. Entonces así también podemos escribir el conjunto solución de esta desigualdad o podemos representarla gráficamente que eso también a veces nos ayuda a saber cuál es el intervalo. Primero dibujamos nuestra recta de los números reales y aquí representamos los extremos del intervalo. Menos 1. Bueno aquí directamente está. Aquí vamos a poner un circulito. Un círculo sin rellenar porque se trata de un intervalo abierto. Vean que nada más es menor que. No se incluye el igual. Si fuera menor o igual entonces se pondría un círculo relleno. Pero en este caso se deja así sin rellenar y ya con eso quiere decir que el menos 1 no forma parte del conjunto solución. Y de otro lado tenemos el 7 tercios. Bueno para poderlo representar aquí lo recomendable es hacer la división. Si dividen ustedes 7 entre 3 nos va a quedar 2.3. Entonces representamos el 2.3 que va a estar por aquí. Aquí entonces tenemos a la fracción 7 tercios. Y entonces el conjunto solución serán todos los x que estén entre el menos 1 y el 7 tercios. O sea todos los que están aquí en medio. Todos estos de aquí son el conjunto solución. De estas tres maneras podemos entonces representar todos los números que son solución de esta desigualdad. De nuevo les digo si todas estas partes de aquí no las entendieron bien o tienen alguna duda. Todo ya lo he explicado en mi curso de desigualdades. Por lo cual los invito a que lo consulten. El enlace está en la descripción de este vídeo. Bueno y ahora los invito a que ustedes resuelvan estas dos desigualdades que se resuelven de una manera muy similar a la que acabamos de ver en este vídeo. Entonces pueden seguir exactamente los mismos pasos y llegar a la solución de estas desigualdades. Y para quien quiera saber paso a paso cómo se resuelven y cuál es la solución. Bueno los vídeos ya están en mi canal. Y son de acceso exclusivo para miembros del canal. Si aún no son miembros del canal los invito a hacerse miembros dándole clic al botón de unirse que está a un lado del botón de suscribirse. De esta manera tienen ustedes acceso a varios beneficios. Entre ellos el acceso a varios vídeos exclusivos para miembros. Y en el siguiente vídeo vamos a resolver otro problema de desigualdad con valor absoluto. Ahora tenemos un menor o igual que. Y además tenemos aquí bueno pues también variables. En el ejercicio que yo acabo de resolver no había variables de este lado. Pero vamos a ver cómo se hace en el caso de que haya variables aquí y también adentro del valor absoluto. Realmente es un proceso muy similar al que vimos en este vídeo. Así que los invito a que miren el siguiente vídeo. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad infinitas gracias por todo su apoyo. Gracias.